Daikatumoay Aikobebose Landere Kita Chega Aikobebose Aikobebose Ada Cota rovata de regia pensaron Ay, cua por andu yandere saraima Pase que hui Cuestre ya mimpi Te amo y batete Dejare un minpiba Dejeve pasá Dejare un minpiba Ser no iguan Se panroa Ay, te Apagrojeca, andorotopá, desalmante Cuey se añe me siró, se consolaja Música 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 Música